Yotuberos, acá tenemos una fotografía original y para evitar que alguien nos robe esta imagen, le vamos a agregar una imagen o marca semi-transparente y es muy fácil de hacer con Photoshop. Para el ejemplo usaremos estas dos imágenes, pulsamos abrir, destacamos las imágenes y damos un clic en abrir y aparecen sobre el lienzo. Pulsamos sobre la imagen más pequeña, pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos la imagen completa. Damos un clic sobre edición, copiar, ahora presionamos sobre la fotografía original, damos un clic sobre edición, pegar y la imagen pequeña aparece sobre la fotografía y también aparece en la ventana capas. Para hacer que esta imagen sea semi-transparente, pulsamos sobre la misma imagen pero en capas, presionamos sobre la flechita opacidad, aparece esta barra de desplazamiento, la deslizamos y la imagen se va haciendo semi-transparente así como lo estamos viendo aquí. Para guardar la imagen, damos un clic en archivo, guardar como, en nombre ponemos mi primera imagen editada, en tipo pulsamos sobre la opción png que es el más liviano de todos, damos un clic en guardar y pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender, cómo cuidar tus documentos Word poniéndole una marca de agua y este link para aprender cómo se hace para poner una marca de agua sobre tus videos que subes a YouTube y este link para aprender cómo se hace para poner tu firma marca de agua en un video con Camtasia 8 y este link para aprender cómo se hace para poner una marca de agua sobre tus documentos Excel. ¡Gracias!